Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí está su cuate Rexor. Estoy emocionado porque por fin, por fin voy a hacer este video que quería hacer desde cuándo. Este video va a ser el comienzo de muchas cosas más. Va a ser el tutorial de cómo maquillarte de payaso. Y si quieres aprender a maquillarte de payaso y quieres saber más cosas sobre este tema, quédate viendo este canal y este video en especial, porque aquí vas a aprender en dónde, en el canal de Rexor. Y empezamos. Vamos a empezar con una explicación breve de qué es lo que se va a usar o qué es las cosas, el material, este va a ser material y los tipos de maquillaje. Bueno, el primer tipo de maquillaje es el cara blanca. El cara blanca es un payaso, no es alegre, no es serio, pero es elegante. Es un payaso de prestigio, un payaso elegante, un payaso que tiene unas variantes como el mimo, puede ser payaso, puede ser malabarista y cada uno de ellos se adapta o su personaje lo crea como uno quiera. Entonces yo les voy a enseñar la técnica de cómo maquillarse de blanco. Va a ser el cara blanca y ustedes lo utilizan como ustedes quieran. El siguiente va a ser lo que es el a gusto. Yo soy un payaso a gusto. El payaso a gusto es el colorido, el con su nariz, de hecho se define por los zapatos y por la nariz. Y aparte de que tiene el color carne o color rosa o melón, no sé, un tipo de color que se parece a la piel, dependiendo del tono de color también tuya, con blanco y con sombras, colores, brillos y muchas cosas más. Entonces este tipo de payaso es alegre y este payaso se enfoca más en hacer reír y divertir a los niños. Es para un payaso como para más infantil y el otro payaso que es el tercer tipo de payaso que es el trampa o el vagabundo. El payaso de trampa es un payaso vagabundo que se viste así como sucio, que tiene color negro, con rosado, negro. Es un payaso como más negro, es como sumores, es más negro, es como para más para los adultos. Muchos adultos quieren hacer fiestas y quieren un payaso, pero no un payaso infantil, quieren como palabras con doble sentido y todo eso. Entonces ese payaso es ideal de trampa. Bueno, ya que saben qué tipos de maquillaje son, les quiero mostrar mis maquillajes, mi material. El material que yo tengo, yo lo adquirí primero buscando en el internet y encontré una tienda que se llama latiendadelpayaso.com. Esa está localizada aquí en Nueva York, tiene su store y yo he visitado la tienda, he adquirido productos de malabares y de maquillaje, vestuario y muchas cosas más. Así que les recomiendo que si tú vives en todo lo que es Estados Unidos, ellos hacen el delivery para todos Estados Unidos, latiendadelpayaso.com y les voy a enseñar lo que es mi material. Yo tengo lo que son los maquillajes, como pueden ver este es el maquillaje, el Meiro, creo que se llama así. Esa es una compañía americana que hace maquillaje profesional para payaso y este es maquillaje hecho en México. A mí me encanta más el de México que el americano. Este maquillaje es blanco, lo puedes usar para los tres tipos de maquillaje. Este es el maquillaje para usar nada más todo lo que es el a gusto y el trampa. Bueno, como pueden ver, es una crema, este tipo de crema es hecha de aceites. Y cuando tú sellas este maquillaje, aunque te pongas agua, aunque sudes, no se te va a caer. Para quitarse este maquillaje hay dos maneras. La primera es usando un aceite para bebé o un químico que desmaquilla, este, para desmaquillarse para la mujer. Aceite de bebé o toallitas también húmedas para bebé. También sirve. Esto es para hacer la base. También necesitamos talco. El talco yo lo tengo aquí en este container. Pueden ver, ahí tengo, con esto me esparso el talco. También usamos brochas. Usamos brochas. Usamos esto, lo que son los cotonetes. Usamos también sombras. Usamos sombras como de mujer. A mí me gustan mucho estas. Se me hace fácil de aplicar. Pueden usar estas sombras. Estas sombras son para payaso. Es un polvo. Pueden ver el polvo. Con mucho cuidado lo usan. Y este, queda bonito. Ya me manché. Pueden ver. Se ve el color muy, muy, muy vivo. A mí me gusta usar el lápiz de cera. En México se consigue fácilmente. En Estados Unidos, no sé dónde lo vendan. Me lo trajeron desde México. Usamos delineador. Pueden usarlo de colores, los delineadores y el rímel. Podemos usar lo que son los quesos o las esponjas. Pueden usar para enchinarse las pestañas. Recomendaciones. Consíganse maquillaje profesional. Por dos razones. La primera es para el cuidado de tu piel. Y la segunda es que si tú usas un maquillaje de una tienda sencilla. Donde venden así que de payasito. Y ponen un dibujo bien bonito. Ese maquillaje es de agua. No es de aceites. Y lo que va a ocurrir es que vas a sudar. Y se te va a empezar a caer el maquillaje. Te puede dañar la cara. Este es el primer video de maquillajes para payaso. Yo soy Rexor. Si te gustó, dale un like. Si quieres aprender más sobre esto, suscríbete a mi canal. Y si tienes dudas, preguntas. Déjame en la parte de aquí abajo. Un comentario aquí abajito. Y con mucho gusto yo lo voy a empezar a contestar. Yo soy Rexor. Nos vemos en la siguiente. Cuídate gente bonita. Y nos estamos viendo. Bye.